¿Cuántas personas han declarado en contra de él? ¿Qué hipótesis o qué situaciones ha podido establecer la Fiscalía luego de las investigaciones que han transcurrido? Bueno, hay varios denuncias que se están integrando, especialmente por el tema del fraude, que está vinculado al tema de esta venta de plazas que se está dando, se estuvo dando bien en el gobierno de la Fiscalía Social. Vamos a seguir trabajando con esa investigación. Repito, ya hay varias denuncias, no quiero anticipar todavía el número total de ellas, pero sí son varias. Y desde luego, bueno, es una vertiente que tiene que ver con el tema de la relación, de la que se dieron como víctimas varios ciudadanos. Y desde luego, pues en el otro, en el entorno que tiene que ver con los hechos bancarios que ustedes ya conocen y que están echando a la información. ¿Es que hay que ver algún objetivo de algún presidente colaborador que ha sido trabajado aquí? No, todavía no por el momento. Sabemos que tenemos la presencia de que hubo alguien que colaboró con él y estamos con la ayuda de trabajar con esa vertiente. ¿Serían menos un opuesto en el proceso que yo? ¿Cuál momento tiene que serían personas? ¿Se trataría de su esposa? No lo sabemos.